Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a completar uno de los desafíos épicos de la semana número 6 Al explotar 3 zonas de pesca en tejidos de tiburoncín, arena serrientes o estanque de pescado Así que vamos a empezar rápidamente con este desafío épico de la semana número 6, el día de hoy Amigos, para completar uno de los desafíos épicos de la semana número 6 Al explotar 3 zonas de pesca en tejidos de tiburoncín, arenas serrientes o estanques de pescado Así que simplemente ustedes van a ubicar donde ustedes quieren ir a completar este desafío Pueden ir a lo que sería estanque de pescado, que sería esta zona, esta zona ubicada cercano a setos sagrados Pueden venir a esta zona, pueden ir a esta zona, este sería estanque de pescados O pueden ir simplemente a arenas ardientes y simplemente ir a explotar esas zonas de pescados O pueden ir como yo a tejidos de tiburoncín a explotar lo que serían pescados Ahora que nos pide explotar zonas de pesca, serían estos chapuzones Así que simplemente llegarían y divisarían todos estos chapuzones Y tomarían lo que serían una de estas lanchas, que sería más fácil para completar este desafío Ustedes pueden tomar cualquiera de estas lanchas, por ejemplo, se encuentran alrededor de cualquier zona Ustedes pueden, por ejemplo, allá también hay lanchas, ustedes pueden tomar también la lacha de cualquier zona Simplemente llegarían a las zonas que les pide este desafío y lo completarían Solamente van a apuntar a lo que serían estos chapuzones Y solamente lo van a explotar Y simplemente de esa manera ustedes completarían este desafío Recuerden que solamente tienen que explotar estos tres chapuzones O estas zonas de pesca que serían Y así completarían uno de los desafíos de la semana Uno de los desafíos épicos de la semana número 6 Así que simplemente de esta manera ustedes completarían este desafío Así que amigos, es un desafío fácil, simple Que ustedes pueden completar fácilmente, amigos Ustedes pueden completar este desafío fácilmente Recuerden que este desafío es filtrado Y entre la semana número 6 Recuerda que este desafío es filtrado Y se va a activar el juez 7 de enero Si eres de España a las 15 horas Y si eres de Latinoamérica a las 7, 8, 9 y 10 de la mañana Así que amigos, llegamos a la parte final de este video Muchísimas gracias por tu apoyo Te pido por favor, no te olvides de dejar tu like Y suscribirte al canal Obviamente si mi contenido te ha ayudado el día de hoy Como siempre amigos míos, nos vemos en un próximo video Recuerda que tus likes y tus comentarios Ayudan muchísimo, muchísimo al crecimiento de esta pequeña comunidad Muchísimas gracias por tu apoyo Hasta pronto amigos, muchísimas gracias